Bueno, ya estamos de regreso, vamos a continuar con otro tema. Hoy el programa es muy diverso. Está con nosotros dos integrantes de la organización, la Asociación Civil Hábitat Sin Fronteras. Gabriela Iglesias Torza es la Coordinadora de Contenido y Relaciones Públicas y Saide Gómez, Directora de Proyectos. Bienvenidas ambas. Muchas gracias por la invitación. Pues Hábitat está en varios países, pero ahora en México y en Guanajuato concretamente. Sí, realmente Hábitat surge en Colombia y llega ahora a México con un proyecto muy padre que ya nos empezamos. ¿El objetivo de esta Asociación Civil, a grandes rasgos, cuál sería? Pues el objetivo de esta asociación es impactar a comunidades o colonias que viven diversos problemas de, ya sea de inseguridad, de habitabilidad. ¿Vulnerabilidades, podemos decir, que sean vulnerables? Sí, de alta fragilidad socioambiental, más que nada. O sea, lo que pasa es que lo que trata de hacer Hábitat Sin Fronteras es poder implementar lo que es la arquitectura participativa, colaborativa y sustentable en este tipo de zonas. Entonces, llevando este proyecto así a estas zonas, lo que podemos hacer es no solamente enseñarle a la gente cómo construir con materiales que sean sustentables, ¿no? sino empoderarles y darles una herramienta para que ellos se vuelvan productivos y que entonces al hacer estas, ya sea una casa o cualquier espacio que pueda ser útil para toda la comunidad, ellos puedan tener un sentido de pertenencia hacia ella y también se genere una armonía con la comunidad, ¿no? Es más que nada de dónde surge. Es por eso que viene la palabra hábitat, que es de, pues, en dónde se desarrollan, exacto, en dónde es que viven estas comunidades, exacto, generar una armonía y sin fronteras, porque realmente no creemos que, pues, que una persona es solamente de un país y ya, ¿no? Sino que todos somos dueños de esta tierra y todos somos pertenecientes de ella y es preciso que lo veamos de esta manera. ¿Cuánto tiempo ya funcionando y cómo se han evaluado sus resultados? ¿Están impactando realmente? Sí, realmente. Bueno, Hábitat Sin Fronteras surge en el 2009 y empiezan con proyectos, pues, desde muy pequeños en Colombia, ¿no? ¿Arquitectos, ambientalistas? ¿Quién es la iniciativa? Exacto. Este, son arquitectos los que empiezan esta fundación y empiezan, pues, desde como cualquiera, ¿no? Realmente impactando tu entorno, pues, tu entorno primero, ¿no? Y empiezan, pues, ayudando a familias que se encontraban, empiezan con un proyecto que se llama La Casa Chueca y era una casa que estaba, pues, Chueca. Estaba Chueca, estaba a punto de... Como su nombre lo dice. Sí. Y, pues, ayudan a la familia, intervienen en esta casa y les ayudan como a construir esto por los medios que ya te platicaba Gaby, con guadua y, pues, es... Este método se llama bareque. Y, pues, surge allá más o menos en Latinoamérica y Colombia. ¿Y es exportable? ¿De todos nuestros países los materiales pueden encontrarse? Sí, realmente es más que nada por eso que la fundación decide trabajar primeramente con bambú. El bambú es un material que, bueno, primero que nada, existen muchísimos tipos de bambú, ¿no? Y la gran mayoría de ellos puede ser sembrado, pues, casi en cualquier lugar es realmente muy adaptable y, aparte, pues, limpia el aire, ¿no? Aparte de que, a diferencia de un árbol, por ejemplo, digamos que una casa de madera podría llamarse medianamente sustentable, ¿no? Porque viene de la naturaleza. Pero sabemos que no lo es por también cuánto tarda en crecer un árbol y también cuánto gastamos al momento de talarlo. ¿Y la industria maderera cómo se comporta? En el caso del bambú, por ejemplo, es fácil sembrarlo y, aparte, dependiendo de la especie que sea, entre 4 y 7 años tú ya tienes en su máximo... Consume mucha agua, ¿no? Al bambú. Sí, el bambú consume mucha agua, sin embargo, limpia también mucho el aire porque tiene hojas hasta arriba. Entonces, es benéfico también para zonas que tal vez hay mucha contaminación en el aire. Y es un material que también, por ejemplo, ahora que vemos esto de los sismos o... Es un material que es flexible, ¿no? O sea, y que no se va a caer o que no se va a destrozar tanto como lo sería el concreto, por así decirlo. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es implementar esto por las facilidades económicas, ambientales y sociales que genera. O sea, porque es fácil trabajar con él, es fácil producirlo y es fácil utilizarlo también y, aparte, ayuda al medio ambiente, ¿no? ¿Y aquí qué proyectos tienen en Guanajuato? Bueno, te hablaba que de los proyectos que han hecho, ellos ya han trabajado con un proyecto que se llama Espacios de Paz, que era intervenir a estas comunidades y trabajar junto con ellos... Espacios de Paz. Espacios de Paz. Trabajar junto con ellos para que ellos le dieran ese valor a las cosas que ellos mismos construían y pudieran cuidarlas, ¿no? Y realmente ayudar a esa comunidad a salir adelante por diversos medios. Ahora, el proyecto que se trae es muy similar, pero es en pro del migrante. Se llama Together. ¿Y por qué es en pro del migrante? Bueno, porque creemos que realmente por la misma ideología de esta fundación, que realmente se viven situaciones en las que hay gente que... O sea, se ven obligados realmente a abandonar a veces sus zonas de hábitat, ¿no? Y, pues bueno, no tienen como por qué estar como sufriendo diversas problemáticas si están en su misma tierra, ¿no? Entonces, el punto de estos eventos es realmente ofrecerles a ellos una herramienta para que cualquiera... No solo ya los migrantes, ¿no? Cualquiera el día de mañana puede ser un migrante, ¿no? Cualquiera se puede haber obligado a abandonar su zona. Y el punto es ofrecerles estas herramientas a través de... Bueno, tenemos acciones para el 2018. Una de estas es construir una casa desmontable y armable que sea transportable a cualquier parte del mundo y se va a construir con migrantes y voluntarios. Esta casa se empieza a transportar por todo Centroamérica hasta llegar a Colombia para iniciar otras acciones. Y en este recorrido, pues vamos a hacer como una expedición humanitaria, ¿no? Que consiste en que cada país al que lleguemos podamos... Al revés de la migración, ¿qué es de sur a norte? ¿Esta será norte a sur? Sí, totalmente. ¿Y ustedes lo hacen personalmente? ¿Ustedes viajan? Sí, bueno, eventualmente lo haremos. Ajá, estamos realmente invitando también a la gente que está interesada en participar y bueno, en el mar... ¿Y quién nos enseña a construir con bambú? Porque, bueno, se debe tener su chiste, ¿no? Sí, este... Bueno, nosotros sabemos... Bueno, detrás de todos esto, siempre que hay un proyecto social, independientemente de cuál sea la vertiente por la que se rija, pues hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y nosotros sabemos que un proyecto no solamente se puede dar por la práctica, sino que debe haber toda una gestión atrás, una teoría, ¿no? Es por eso que nosotros, previo a hacer esto, vamos a hacer, digamos, como la parte académica, por así decirlo. Entonces, es precisamente eso en lo que estamos trabajando este 2017. En noviembre va a haber... ¿Ustedes son arquitectas, alguna de ustedes? No, no. Nosotras estudiamos ciencia política. Muy bien. Sí, pero precisamente es por eso que... Les toca redactar y escribir. Sí, relativamente. Pero hay arquitectos, me imagino. Pero realmente, también... Ah, eso es lo que vamos, sí. La función de esta fundación, pues, bueno, surge de arquitectos y buscan a la arquitectura llevarla como un medio y no como un fin. Por eso trabajamos colectivamente, ¿no? Con un trabajo multidisciplinario en el que, pues, realmente, pues todos, desde los arquitectos, nosotros como estudiantes de ciencia política, como licólogos, etc., etc., pues, aportamos siempre de alguna u otra manera, ¿no? Para estas... Sí, Universidad de Guanajuato. Correcto. Entonces, vamos a hacer... Hemos generado vínculos, efectivamente, por ejemplo, con la Dirección de Ecología, con la Universidad de Guanajuato. Estamos trabajando conjuntamente todos. Se va a generar un congreso en noviembre, ¿no? De esto es que tenemos muchos invitados ya internacionales. Son aproximadamente 15. Hay unos internacionales, otros nacionales, entre arquitectos, urbanistas, ambientalistas, que trabajan todos dentro de la misma línea. Entonces, lo que se va a hacer en este congreso es un congreso que no solamente es de conferencias, sino que también es práctico. Lo que ofrecemos es que... Hacer una comunidad, ¿no? O sea, tenemos, de hecho, en ese congreso espacio para que incluso estudiantes o personas a las que les gusta el tema nos puedan mandar a nuestra convocatoria, pues, las ponencias que ellos quisieran dar, los temas que ellos quisieran compartir, en conjunto con los invitados que tenemos. ¿Dónde realizan el congreso? Ese congreso se va a realizar en la ciudad de Guanajuato. Estamos gestionando el lugar aún. Debemos tenerlo confirmado para la próxima semana, aproximadamente. Y, bueno, pues, es tanto con los estudiantes como con los arquitectos urbanistas y ambientalistas que vamos a invitar. Este... Digo, también... ¿Los talleres de bambú, quién los imparte? Son los arquitectos que, pues, realmente fundaron esto. De Colombia. Es el arquitecto Mauricio Castaño Giraldo. Está también otro especialista. Es maestro en conservación del patrimonio. El erigático. Y, bueno, tenemos realmente un equipo. Es un gran equipo de trabajo. Ellos suelen moverse mucho. Digamos que solamente... Cuando estén aquí hay que invitarlos. Claro que sí. Mucho gusto, ¿no se les parece? Sí, vamos a invitarlos. Lo que sigue es este congreso, próximamente. Es este congreso. Vamos a hacer el lanzamiento de una revista también, porque la revista es más enfocada a sustentabilidad como tal. Creemos que no solamente hay que impactar también actuando, sino hay que cambiar estas configuraciones mentales de mucho consumo que tienen las personas, o también sobre que no conocen bien el hecho de por qué es importante empezar a construir, incluso en pro de un medio ambiente sano, ¿no? Claro. Y, por otro lado, también se va a hacer un festival en donde vamos a tener distintos talleres. Son cuatro temáticas. Hay talleres de comercio justo, hay talleres de conservación del patrimonio, permacultura y bienestar, permacultura y bienestar, y participación ciudadana. Y participación ciudadana. Para poder invitar al auditorio, ¿esto cuándo? Sí, esto es el 19 de noviembre. Pues, bueno, el congreso es del 16 al 18, es de un jueves a sábado, y el domingo finalizaremos con este festival el 19 de noviembre. Como todavía falta mucho, creo que debemos recordar a nuestro auditorio cuando se acerque la fecha. Claro que sí. Y ya que sepan la sede y todo. Sí, claro que sí. Igual en las páginas oficiales estaremos publicando todo esto. ¿Qué páginas tienen? En Facebook nos pueden encontrar como Habitat Sin Fronteras, o desde Bambu Style Magazine, y en la web estamos www.habitatsinfronteras.com Esta es la página general donde están todos los países. Sí, correcto. ¿Hay un capítulo de Guanajuato, México? Aún no. Hay un capítulo, por ejemplo, de Querétaro, de que fue la última acción que se hizo hace poco sobre espacios colaborativos. Y, bueno, apenas estamos con el proyecto que se llama Together, con una E al final, que es como to get there, como para llegar ahí. Juntos. Ajá, todos juntos. Y ese es el proyecto que se está tratando de implementar en Guanajuato. Entonces, ya tenemos las páginas web, pero no tenemos todavía lo que se ha realizado, porque lo que se realizará será el congreso, el lanzamiento de la revista y el festival. Bueno, esto en el próximo mes de noviembre. Correcto. Gracias. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y gracias, Zaira. Pero, llegándose la fecha, regresan de nuevo y platicamos. Claro, claro. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Porque si los medios, los temas se suelen olvidar. Sí. Y faltan dos meses para eso. Sí. Aparte, son muchas cosas. Hay muchas cosas de que hablar. Muchísimas gracias, amor. Gracias. Mucho éxito en Hábitats y Fronteras. Yo continúo. Deme unos minutos. Hago una pausa breve. Gracias.